¿Es que? Es que ahí está perdonado, no te iba a ir viendo Que si la llevo a ver ¿Cómo dice? Después me pedirás en tu corazón ¿Cómo? Ahora es que se te dice nada ¿Qué? Ahora sí conmigo Hola, no sé si te acuerdas de ver Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, ¿pa qué mentir? ¿Y cómo dice Puerto Rico? No sé si te acuerdas de ver Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, ¿pa qué mentiré la vida? De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva a mí De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva a mí No sé si te acuerdas de mí Por aquí hay gente tira, ¿cómo dices? Soy yo, el que siempre hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la vuelta Uh, yeah, yeah, yeah Dale, música pa' jugarte, bebé Gracias por tu rica, los nuevos Oye, gracias papi por venir acá con nosotros Oye, pero no te puedo decir, yo quiero Una bulla de verdad para acá Gracias Puerto Rico, muchachos, gracias a ustedes, ¿verdad? Mi respeto siempre